El canal Cosmovisión presenta La Santa Misa Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Bienvenidos queridos televidentes del canal Cosmovisión a la celebración de la Santa Misa con la que nos unimos a toda la Iglesia y muy especialmente con todas las personas que les queda imposible asistir a la Eucaristía pero que se unen a través del canal y de las redes del canal a la celebración de la Santa Misa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes Humildes y penitentes como el publicano en el templo acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros que también nos reconocemos pecadores Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Tu piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo, apiérdate Contra ti yo pequé Tu piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Oh Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y que de ellos quisiste congregar una sola familia para ti Llena los corazones de todos con el fuego de tu caridad y dales el deseo de un justo progreso para sus hermanos para que gracias a los bienes que abundantemente a todos dispensas cada uno se realice como persona humana y suprimida toda división se consoliden en la sociedad humana la justicia y la equidad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de los Números En aquellos días, el Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán Envía gente a explorar el país de Canán el que yo voy a entrar, a los israelitas Envió uno de cada tribu y cada uno de sus jefes Al cada 40 días, volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés, Aarón y a toda la comunidad israelita en el desierto de Farán, en Cadez Presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país y les contaron Hemos entrado en el país a donde nos enviaste Es una tierra que emana leche y miel Aquí tenéis sus frutos Pero el pueblo que habita en el país es poderoso y tiene grandes ciudades fortificadas Hemos visto allí hijos de Anad Amalé vive en la región del desierto Los hititas, jebuceos y amorreos viven en la montaña Los cananeos junto al mar, junto al Jordán Caled hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo Tenemos que subir y apoderarnos de ella porque podemos con ella Pero los que habían subido con él replicaron No podemos atacar al pueblo porque es más fuerte que nosotros Y desacreditaban la tierra que habían explorado delante de los israelitas La tierra que hemos cruzado a explorar es una tierra que devora a los habitantes El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura Hemos visto allí nefileos, hijos de Anad Parecíamos saltamontes a su lado y así nos veían ellos Entonces la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo lloró toda la noche El Señor dijo a Moisés y Aarón ¿Hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada murmurando contra mí? He ido a los israelitas a murmurar de mí Diles, por mi vida, oráculo del Señor Que os haré lo que habéis dicho en la cara En este desierto caerán vuestros cadáveres y todo vuestro censo Contando de veinte años para arriba Los que murmuráis contra mí No entraréis en la tierra donde juré que os establecería Solo se tuvo a Josué, hijo de Nun, y a Calé, hijo de Jefonet Contando los días que exploráis la tierra Cuarenta días cargáis con vuestra culpa un año de cada día Cuarenta años para que sepáis lo que es desobedecerme Yo el Señor juro que haré esto a la comunidad que se ha reunido contra mí En este desierto se consumirán y en él morirán Palabra de Dios Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo Hemos pecado con nuestros padres Hemos cometido maldades e iniquidades Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto Maravillas en el país de Can, portentos junto al Mar Rojo Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo Dios hablaba ya de iniquilarlos Pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él Para apartar su cólera del exterminio Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo Aleluya, al Señor, aleluya Aleluya, al Señor, aleluya Oh, Señor, que los pueblos te celebren Que los pueblos te alaben todos juntos Aleluya, al Señor, aleluya Aleluya, al Señor, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti, Señor, Jesús En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares Se puso a gritarle Ten compasión de mí, Señor, hijo de David Mi hija tiene un demonio muy malo Él no le respondió nada Entonces los discípulos se le acercaron a decirle Atiéndela, que viene detrás gritando Él les contestó Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel Ella los alcanzó y se postró ante él Y le pidió de rodillas Señor, socórreme Él le contestó No está bien echar a los perros el pan de los hijos Pero ella repuso Tienes razón, Señor Pero también los perros se comen las migajas Que caen de la mesa de los amos Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas En aquel momento Quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este día, Patrio Nacional Celebrando los 200 años de la batalla de Boyacá Nos trae providencialmente la liturgia de la palabra Estos textos que se nos han leído Tenemos primero ese encuentro temeroso De un pueblo dispuesto a la conquista Podría ser entonces el recuerdo De el libertador y todo su ejército Con todos sus colaboradores Para decir Si se atreven A la liberación Del yugo español ¿Qué tal que se hubieran puesto Todos a gritar y a llorar Como aquel pueblo que se quejaba Porque los que tenían miedo Les dijeron que No era posible conquistar Esa nación Esa tierra Si nosotros en nuestro emprendimiento Diario Como personas Como familia Como comunidad Como sociedad Como raza humana Nos mantuviéramos siempre pendientes De algo que se va cerniendo Sobre toda la humanidad Una cultura de miedo Mentira y muerte No llegaríamos a ningún lado La misma mujer Sirofenicia Del evangelio Nos muestra como ella va Etapa por etapa Y es entre comillas Como un acoso Al mismo Dios En la persona de Jesucristo Ella insiste Persiste Y no desiste No cambia Lo que es una invitación Para nosotros Como creyentes Como pueblo santo de Dios Y como humanidad consagrada A que no dejemos Del lado Los propósitos Para que logremos Que de verdad Nosotros No solamente Seamos una humanidad Sino que nuestro país Y en nuestras pequeñas comunidades Busquemos siempre La verdadera paz La verdadera justicia La verdadera equidad Señor, Señor, ten piedad Soy pecador Ten piedad Y de mí Cristo, apiédate Contra ti Yo pegué Piedad, Señor Ten piedad Soy pecador Soy pecador Ten piedad Piedad Piedad, Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Soy pecador Soy pecador Ten piedad Soy pecador Y de mí Cristo, apiédate En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren a Dios, Padre Todopoderoso. Escucha, complacido Señor, las oraciones de los que te suplican, y al recibir la oblación de tu iglesia, concédenos que todos los hombres sean colmados del Espíritu de hijos de Dios, de manera que, superada toda injusticia por la caridad, los pueblos lleguen a ser una sola familia en tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte Dios, Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. ¡Hosaná, osaná, 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 los ángeles cantan! ¡Hosaná, osaná, osaná, cantemos a Dios! A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hace de esto, en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, con los demás Obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el reino y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. dense un saludo fraterno de paz la paz cordero de Dios cordero de Dios quítame el pecado y dame la paz quítame el pecado y dame la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor nos escucha de que nos felicita a su segunda patrón y nos damos a la cena del Señor en el pecado del Señor Celebramos esta cena De gracia la alma se llena Al renovar su pasión El anciano alma se llena Al renovar su pasión A la muerte del Redentor Entrega su cuerpo y sangre Este sacrificio grande Renovamos con fervor Este sacrificio grande Renovamos con fervor Oremos Alimentados con el pan único Por el cual renuevas a la familia humana Sin cesar Te pedimos Señor Que de la participación en el sacramento De la unidad Obtengamos un amor sincero y puro Para que colaboremos con el progreso De los pueblos Y realicemos obras de justicia Inspirados por la caridad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe para siempre Pueden ir en paz Feliz día en Cristo La Virgen los acompaña Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video